Suavemente si, como te quiero yo Suavemente si, hacemos el amor Suavemente si, como te quiero yo This is... What is... What is... Te, te gusta la vida porque esta vida loca Toda la gente le gusta la noche, si, la noche es sexy Las chicas tan calientes, son mi vicepresidente Toda la gente lo sabe, toda la gente lo siente Tu, tu sabor latino, solo con él me siento vivo Vivo me siento cuando estoy contigo Private party and jacuzzi, everybody go crazy Oh, tell me with champagne, baby, you will screw my head I wanna, see you how, you move your body, on this sound You gotta love me, love me town Spread the wings and fly, fly, fly Spread the wings and fly, 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 baby Spread the wings and down, I will wait you down Suavemente si, como te quiero yo Suavemente si, hacemos el amor Suavemente si, como te quiero yo Suavemente si, como te quiero yo Suavemente sí, hacemos el amor Suavemente sí, como te quiero yo Suavemente sí, como te quiero yo Suavemente sí, hacemos el amor Suavemente sí, como te quiero yo Suavemente sí, como te quiero yo Suavemente sí, hacemos el amor Suavemente sí, como te quiero yo This is for all the people around the world Lucky Mom Project Diddy Mommy and Mrs. Z Oh, oh 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 ¡Gracias!